Del 19 de marzo al 17 de abril, encontrá los mejores precios en carnes. Asado de exportación, el kilo, 229 pesos. Muslo un cuarto de oferta, el kilo, 119 pesos. Lengua vacuna, el kilo, 189 pesos. No te los podés perder. Llegan a todos los supermercados disco, a todos los supermercados de voto y a los supermercados yant, los mejores precios en carnes.